¡Suscríbete! 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 ¡Vamos a ingresar, gente! ¡Vente, repíteme! ¡Vente, espera! ¡Vamos a ingresar, repíteme! ¡Véjame! ¡A ver, brothers! ¿Cuántos están aquí por las chicas? ¿El buen bun bun? ¿El que les gusta el bun bun? ¡Eh! ¡Haz una puna! este es el humor para todos ustedes suéltame esa pista como los tiempos los tiempos los tiempos Tengo rima de inscribo, es donde entiendas Tengo rima de inscribo en tu cabeza, es donde entiendas No es lo mismo que tu mundo entienda Es el compasio que va, donde donde va Pueba a tus sentidos, sigue en la punta Es el compasio que va, donde donde entiendas Pueba a tus oídos, se desinfla y va Como en fin de año visto afuera Como en casa a la calle, las cosas que te ponen creas Y no te vengo a la acera, es donde la tenía cociendo Y te estoy pagando con cantera Es el que apura contra todo lo que está cerrado en la La conversión alejante deja las espuelas Y una chica que alegra toda la clase de escena Si necesita pejarse, se bajan las muelas Es eso, sí, a donde va Aquí la capital para todos ustedes Así que, esta vez el Julio es una brucha Es el compasio que van, donde donde va Preparan tus sentidos, que vienen con la gente Es el compasio que van, donde donde va Preparan tus jurídos, que vienen con el payback Es el compasio que van, donde va Y la gente que está Tiene el tipo de mi cuarto, que vienen acá Mucha gente que está en su muerte, mi barrio No es algo en el momento, cada vez que es necesario ¡Adiós! ¡Hazme escucha! ¡Hazme escucha! Que se está haciendo aquí el pinto de cuatro años Es aumentando, es un aumento ¡Hazme escucha! ¡Hazme escucha!